Libro Club Huitzilín de Faro Indios Verdes presenta la décima primera parte del libro de El Principito de Antoine de Saint-Exupégui. Entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. El espectáculo era bello, como un día de fiesta. El agua no era un alimento. Había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo que yo hice con mis brazos. Era buena para el corazón, como si esto fuera un regalo. Cuando yo era pequeño, la luz del arbolito de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban todo el resplandor del regalo de Navidad que yo recibía. —¿En tu tierra? —dijo el principito. —Los hombres cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y nunca encuentran aquello que buscan. —No lo encuentran, respondí. —Y pensar que lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. —Seguramente, respondí. Y el principito añadió. —Pero los ojos no siempre ven. Hay que buscar con el corazón. —Yo había bebido. Respiraba sin complicación. La arena, al nacer el día, estaba del color de la miel. Me sentía también con ese color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? —Es necesario que cumplas tu promesa —me dijo dulcemente el principito, que de nuevo se había sentado junto a mí. ¿Qué promesa? —Tú lo sabes, un bozal para mi cordero. Yo soy responsable de mi flor. Saqué de mi bolsillo mis bosquejos de dibujo. El principito los vio y se rió. Y después dijo. —Tus boababs se parecen algo a los repollos. —¿Yo? ¿Qué estaba orgulloso de mis boababs? —Tu zorro, las orejas, parecen unos cuernos y están demasiado largas. —Eres muy injusto, hombrecito. Yo solo sé dibujar las boas cerradas y los boas abiertas. —Está bien —dijo. —Los niños entienden todo. Dibujé, pues, un bozal, y el corazón se me oprimió al dárselo. —¿Tú? Tienes proyectos que yo no conozco —dije al principito. Pero él no respondió y me dijo. —¿Sabes? Mañana será el aniversario de mi llegada. Aquí, a la tierra. Después, haciendo una pausa, dijo todavía. —Caí muy cerca de aquí. Y se sonrojó. Y otra vez, sin comprender por qué, sentí una gran tristeza. Pero la pena que sentí no me impidió preguntar. Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana en que te conocí? Hace ocho días. ¿Así? ¿Solo? ¿A mil millas de toda tierra habitada? ¿Solamente regresabas al punto en donde caíste? El principito volvió a enrojecer. Y añadí, vacilante. Por el aniversario, tal vez. El principito volvió a sonrojarse. Jamás respondía a las preguntas. Pero cuando uno se sonroja, significa sí. ¿No es cierto? —Ah —le dije. Temo que… Pero él me respondió. —Bueno, ahora debes trabajar. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí. Vuelve mañana en la tarde. Pero yo estaba intranquilo. Me acordaba del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Junto al pozo, había una ruina de un viejo muro de piedra. La tarde siguiente, al regresar de mi trabajo, vi de lejos al principito sentado allí arriba. Las piernas le colgaban y oí que hablaba. —¿No te acuerdas? —decía. —No es exactamente aquí. Sin duda, otra voz le contestaba, puesto que él también contestó. —Sí, sí, es el día. Pero este no es el lugar. Proseguí mi camino hacia el muro. Yo no veía ni oía nada. Sin embargo, el principito replicó de nuevo. —¿Seguro? Verás. Donde comienzan mis huellas, sobre la arena, ahí es. Lo único que tienes que hacer es esperarme ahí. Estaré ahí esta noche. Yo me encontraba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito, después de un silencio, dijo. —¿Tienes un buen veneno? ¿Estás seguro de que no me vas a hacer sufrir mucho tiempo? Me detuve un poco aconjado, pero seguía sin comprender. —¡Ahora vete! —dijo. —¡Ya quiero bajarme! Entonces, bajé la mirada hacia el pie del muro y di un brinco. Allí, erguida, había una de esas serpientes amarillas que dan la muerte en pocos segundos. Empecé a correr mientras buscaba el revólver de mi bolsillo. Pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena, como si fuese un chorro de aire que se extingue. Y lentamente, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo, para recibir en mis brazos al principito, pálido como la nieve. —¿Pero qué historia es esta? ¿Ahora hablas también con la serpiente? Le aflojé su eterna bufanda de oro. Le mojé las sienes y le hice beber. Y no me atrevía a preguntarle nada. Él me miró gravemente. Me tendió los brazos y rodeó mi cuello. Sentía el latir de su corazón como el de un pajarillo que muere, herido por una carabina. Y me dijo. —Me alegro de que hayas encontrado lo que le hacía falta a tu máquina. Podrás volver a tu casa y… —¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a avisarte que, contra toda esperanza, había tenido éxito en mi trabajo. No me respondió nada a mi pregunta, pero añadió. —Yo también hoy regreso a mi casa. —¿Luego? ¿Melancólico? —Está bastante más lejos. Es mucho más difícil. Sentía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Lo abracé en mis brazos, como si fuera un niño. Y, sin embargo, sentí que se escurría verticalmente hacia un abismo, sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida, muy lejana. —Tengo tu cordero. Y tengo la caja para el cordero. Y también tengo el bozal. Y me sonrió con algo de melancolía. Esperé un largo rato. Sentía que volvía a entrar poco a poco en calor. —Has tenido miedo, hombrecito. Sin duda había tenido miedo, pero rió suavemente. —Esta noche tendré mucho más miedo. Nuevamente me sentí helado por la sensación de lo irreparable. Y comprendí que me sería muy difícil la idea de no volverlo a oír reír. Era para mí como una fuente en un desierto. Y hasta aquí, llega la decimaprimera parte del libro de El Principito, de Antoine de Saint-Exupégui. Hasta la próxima. Salva vidas.